Bueno, mi nombre es Gloria María Velosa, vine con dos amigas más, somos de Medellín, Colombia y vinimos a conocer una de las grandes maravillas del mundo. Conocí la agencia a través de internet, buscando pues cómo organizar el viaje, a través de leer los comentarios que habían en la página de que hacía la agencia premiada, ganando el premio de turismo en Perú, me llamó la atención, me comuniqué y empezamos a interactuar con las personas de la agencia, muy buena atención, siempre dispuestos a dar las respuestas, siempre dispuestos a contestar nuestros requerimientos y nuestras dudas. Personalmente me pareció todo muy bien organizado, todo pues como muy medido y bueno, pasamos ricos, disfrutamos y conocimos mucha historia del pueblo peruano, por lo tanto yo le recomiendo a la agencia.